No sé en qué medida nosotros podemos ejercer presión ante una Junta que ya está dispuesta a levantar el edicto y lógicamente con la anuencia de la Intendenta, pero así también la responsabilidad de miles de vidas jóvenes paraguayas creo que está en manos de todos ellos. Lo que yo te puedo decir es que a partir de la restricción horaria disminuyó en un 20% las muertes. Acuérdate que estamos hablando de vidas humanas que se salvan. Y bueno, tenemos que ver ahora, a partir de ahora, qué pasa cuando se abran o se prolongan, mejor dicho, los horarios.